muy bien como están espero que estén bastante bien y les pongo trayendo una tienda funcionable en minecraft porque dice chicos y este mapa me lo envió un suscriptor un saludo a david rojas muchas gracias por haber enviado esta increíble mapa y pues nada chicos vamos a ver qué tal funciona en esta ocasión chicos pues un suscriptor me ha enviado este mapa seguramente pues les quiero comentar y antes de todo les queda decirte que si me quieren enviar su mapa o más que todo nacido un truco o cualquier cosa pues en mi twitter chicos estoy recibiendo todo eso y pues yo estaré enviándole saludos a toda la gente que me esté viendo pues más que todo pues estos mecanismos al igual que también le dejaré pues su twitter o más que todo alguna red social de ustedes para que puedan lo que diciendo pues más que todo dejar en los créditos también ustedes que yo sé que muchos de ustedes les gusta mucho hacer este tipo de mapas y la verdad agradezco mucho a david que en esta ocasión vamos a hacerle review su mapa y como ellos me quieren pues más que todo enviar su mapa o cualquier cosita un truco o un así lo que sea pues ya saben que lo estaré saludando chicos y pues mi truco mi truco y pues el link de mi twitter estará en la descripción y bueno chicos vamos a lo que diciendo hacerles review este mapa vamos acá y aquí dice que tenemos que agarrar este dinero y pues más que todo les quiero comentar de que este mapa está bastante bien ya saben que ahorita pues no tenemos el posible en este minecraft porque dice no es posible tradear con los aldeanos y que más que hacer una tienda en tu mundo y poder jugar con tus amigos así tradeando y bueno por acá tenemos un cartel aquí dice espero que te guste andrew faz muchas gracias a david muchas gracias y sí sí me encantó así que nada vamos a ver por acá dice meter una esmeralda o dos y presiona el botón aunque tenemos que meter una esmeralda o dos porque metemos dos y presionamos el botón y ahora lo que tenemos que hacer chicos por más que todo se nos encienden cuando por ejemplo una esmeralda cuesta esto por ejemplo cuesta una mano puedo cambiarlo por una esmeralda una esmeralda dos esmeraldas y más esmeraldas por acá vamos a agarrar primero las manzanas por ejemplo vamos a comprar las manzanitas y con 18 todo esto funciona se pone que debe salir por acá y acá salen acá salen como pueden ver yo le metí dos y ya no me permite ya no me deja comprar porque ya tengo pues más se puede decir que dinero así que lo que vamos a hacer es meter por acá todo 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 el dinero y como les digo se está bastante padre esto porque la verdad es una idea bastante buena por utilizarla en servidores y en mundos que la verdad está bastante padre metemos el dinero por acá y pues ahora nos venimos por acá y yo quiero por ejemplo una manzana de noche la compramos y supone que por acá no la debe dar chicos o no sé cuánto cuesta estas esmeraldas a ver creo que ahorita no hay manzanas de noche ahora vamos a comprar esto a ver es que se me olvidó presionar el botón está presionamos el botón y listo ahí está perfecto y creo que ahorita vamos a comprar más manzanas ahí le vamos a tope a tope tope está perfecto y por acá se supone que me debe agarrar las manzanas por acá sale la mercancía y agarramos las manzanas y como les digo chicos ustedes no sé cuánto cuesten en si estas pero ustedes pueden lo que diciendo poner pues este este pequeño mecanismo en su minecraft porque dicen ahora está bastante padre o sea está está curioso porque le puedes meter de vez de que sean esmeraldas que sean otro tipo de materiales y pues la verdad está bastante bien o sea está bastante padre para implementarlo y por acá el suscriptor me dejó pues más que todo la para que mire todo todo el mecanismo que se necesita y como les digo chicos el mapa estará en la descripción pero si lo quieren descargar para que vean cómo funciona o sea no es bastante complicado yo le agradezco al suscriptor o sea por haberme enviado este mapa la verdad muchas gracias david y pues nada por aquí tenemos todas las cosas que necesita este mapa pues para funcionar que la verdad está bastante bien y cualquier error que tenga la versión o cualquier book que tenga pues la versión de minecraft por edición pues hace que esto no funcione pero como les digo por el momento está funcionando y la verdad es una muy buena idea para utilizarla en sus mapas que la verdad o sea esto en un mapa así con tus amigos ya te la pasas muy bien porque puedes tener tu tiendita y pues la verdad está bastante padre o sea la verdad está muy pero muy genial y bueno chicos espero que les haya gustado la verdad es una idea bastante buena ya que no tenemos ahorita traidos en minecraft debido a que ya saben que no está agregado en el juego y bueno chicos espero que les haya gustado muchas gracias por ver el vídeo ya saben que el link de descripción al igual que también les dejaré pues el twitter del suscriptor que me envió esto para si lo quieren apoyar la verdad se agradece bastante y pues espero este suscriptor de que me siga enviando sus mapas y ya saben si ustedes me quieren enviar su mapa y pues más que todo me quieren enviar un así de un truco y lo que sea pues me lo pueden enviar en la descripción está estar al link de mi twitter para que me vayan a seguir chicos y de paso pues me envíen su mapa y otra vez en la review ya saben que yo cuando yo siempre cuando le voy a ser río los mapas sobre todo el pongo aquí envió de sus mapas y yo chico todos los mapas y vamos a lo que hicieron hacer el review a la mayoría de salen que pues tengan un poco de paciencia es que son muchos mapas los que me envían pero poco a poquito le vamos a estar haciendo revivir a todos los mapas y que bueno chicos muchas gracias por el vídeo yo me despido y mucho adiós y bueno si estás en busca de juegos baratos ya sabes que si es G2A estará en la descripción solamente lo que tienes que hacer es acceder al link está en la descripción una vez que accedas busca tu juego preferido aplica el código fast y ahorra muchísimo dinero